En su embarcada. ¿Listos? ¡Ya! ¿Tiene más rápido que sí? Sí, oye, sí. ¿Va a comer más rápido? Sí. ¿Va a hacer un poco? ¡Bua, guapa, guapa! A ver, ¿cómo hace? ¡Bua, guapa, guapa! ¡Bua, guapa, guapa! ¡Bua, guapa, guapa, guapa! ¡Bua, guapa, guapa! Bueno, dale que queda una. ¡Bua, guapa, guapa la última! ¡Ah, y otra! ¡Ah, y otra! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! Vamos, queda una. ¡Una! ¡Muy bien! Ahora contamos quién ganó. Me parece que gane yo. ¡Yo valé! Cuatro Y mami comió Un montón Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Gané No gané ¿Ganaste vos? Este jueguito se llama Las ranitas Las ranitas tienen que comer Bolitas El que come más bolitas ¿Qué pasa que come más bolitas? ¡Ganaste! ¡Muy bien! En su marca ¿Empezamos? En su marca ¿Listos? ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero tienes que poner un buen? Bueno ¡Gracias! 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 A ver, Jana Bueno, deja ahí quieta Dale, vamos a jugar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.